Música Como en Sir Damayer, una señora, esposa de un amigo mío, él estaba ahí pantallando y tal, pero una señora quería bailar con el man. Y entonces yo veía que él le bailaba el ojo. Y dice, voy a bailar con la... y se ha parado a bailar. Y la señora de él le puso el dedito parado y decía, ¡Cuidado, ah! Y lo frenó, quedó petrificado. Yo me imaginé, ese cuidado era en un tono tan amenazante, que lo más probable es que ese tono amenazante significara, ¡te la corto! Se quedó. Ya tú sabes quién es. Teo, ¿tú sabes quién fue? Porque lo encontró viendo porno. Ah, bueno. La esposa acaba de matar al esposo. ¿Cuándo? En Estados Unidos. El hombre fue basquebolista. ¿Por qué la esposa lo encontró viendo porno? ¡Cara! Y lo quebró. Es que el ver porno, ahí en el fondo, adulterio. Fíjate que uno, la Biblia lo dice, aún en el pensamiento. Cacho mental, cacho visual. Sí, sí, en el fondo. Claro que si se ponen de acuerdo los dos, ya la vaina es diferente. Pero que te cojan a ti pillado solito. ¡Ay, qué viendo la vaina! Es adulterio. Es adulterio. No, la señora esa de Sirda Mayer le dijo al esposo, cuidado. No, la señora de Sirda Mayer no. Una señora que estaba en el... Pero no de Sirda Mayer porque van a creer que... No, cuando yo digo de Sirda Mayer es la que estaba en el baile. Bueno. A mí no se me olvidará el gesto, el dedo así parado. ¡Cuidado! ¡Mierda! Se ha pegado un freno. Yo me imagino que se imaginó con la vaina hecha, tajaditas de plátano. Porque... Él dijo, mierda, tajadas de plátano con la mía, ve. No, no, y se quedó parado. Tengan cuidado. Se quedó quieto, se quedó quieto. Buena, buena. ¿Qué dices tú? Oye, ¿qué dime, Marco? No, dice que ahora me acaba de llamar una señora a pedido de de oro. ¿De de oro? De de oro. Me dice que ella tiene una foto mía en que yo estoy en la piscina con vestido de baile y con corbata. Y que lo amas, lo amas. Yo no creo, Marco T, que tú te vayas a la piscina con corbata. ¿Mierda? Eso sí sería algo más. Ahí sí, bueno, ya, ya, ya. Eso sí sería ya... Te criticaría. Llegó disfrazado Marco T, un señor de Marco T sin corbata. Oye, Marco T, este es un récord, ¿eh? Foto, 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 muchacho, foto. ¿Qué pasa? ¿Verdad, Marco T, sin corbata? Papita, bella, asegurada. ¡Ela, qué bacano! La gente, me mandaron un trino. Bueno, un trino no, un comentario en Facebook a raíz de mi disfraz. Y entonces me ponen y dicen, Abel, definitivamente no puedes disimular que eras marihuanero. Oye, yo tengo que dar el marihuanero. Oye, ¿qué hacemos, ah? Pero qué gente, qué gente. Oye, qué gente. No cae la producir el otro. El closet está lleno. Más de una están esperando los carnavales. Para salir, señor Abel, se disfraza. Tienen boletas, se van serio de la casa. Salen serio. Le dicen a la mujer, voy para el concierto de Juan Gabriel. Este me gusta porque es romántico. Y apenas llegan allá. ¡Ay, Juan Gabriel! Yo conozco a más de un nacional. Vea la vaina porque voy a ver a Juan Gabriel. No, no, todo el mundo, lógicamente, que habrá una gente. Sí, 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 sabe del closet. Espérate que Bartolomea... Está la segunda estrofita, señora Abel. De la nota. ¿Cuál es, Bartolomeo? Dice... En este bicentenario se viene la gozadera. Yo estoy buscando un pagadiario pa' acabar con la llevadera. ¿Entonces vas a festejar el bicentenario con la llevadera? La llevadera nunca se acaba. Y ahora lo voy a decir. Yo me siento muy feliz en la pared del Calancala. Se lo sube, gozón, goza, gozón. Estás promoviendo el suicidio. Goza, gozón, baila, baila. Por aquí la llevadera nunca se acaba. Nunca se acaba. Por aquí la llevadera nunca se acaba. Nunca se acaba. Ya, ya, muchachos, sean tan pesimistas. Cuando yo paso, cuando yo paso y dice, goza, gozón, entonces yo le digo, baila, bailón. Entonces como yo echaba agua, me digo, moja, mojón. Ah, como estaba agua en ella. El señor ahí se queda así. Ay, me tiene la vida. Bueno, Bartolomeo, hablaba Bartolomeo. A mí me han atracado. Un carro. Mata a ese hijo de puta. Perdón. Así, así, así le decía. ¿Cómo es que así dice? Le decía, le decía el uno al otro. Le decía, ¿qué es loco? Pero, ¿por qué me vas a ir? Y me decía, coye, hice el carro. Es carro nuevecito. Yo tenía un carro de cuatro meses, todavía con tránsito libre. Y le digo, oye, hice el carro. El día que nos atracaron a nosotros, ahí en la, en todo el... Pero te van, te van intimidando. Ah, no, lo que pasó fue que ellos cuando se embarcaron para llevarse el carro, se les apagó. Entonces se bajan pensando que el carro tenía un seguro de gasolina. Ah, ya. Y entonces me llaman, no, no vayan allá, mátale, hijo de puta. Hermano, espérate, espérate, cálmate. Prende para que veas. No, no tienes acompañado. No, no, yo no los acompaño. Se llevense el carro, mátenme, pero yo no los acompaño ni de baño. Y entonces se volvieron a embarcar en el carro y arrancan. Y se les volvió a apagar, pero ya yo iba por las otras esquinas. No, pero... En mi vida he corrido tanto como el de dios. El día que nos atracaron. O sea, yo parecía, ¿cómo se llama este? El correcamino. Sí, el correcamino. El día que, el día que nos atracaron a nosotros, ahí en todo el frente de la iglesia, de la clínica La Merced. Sí. Llevábamos a mi tía Chachi, antes de que muriera, que estaba muy enfermo. La llevamos ahí. Y nos sentamos enfrente a tomar una cervecita. Y llegan los tipos, hermano. Y llegan los tipos y el tipo de frente, Mar. Mírense. Esta vaina es un atracco. Y al que se mueva... A él le pusieron a José Gabriel Colegio un pistolón aquí en la cabeza. Y a mi hermano Edgardo otro acá. Mierda, yo... Yo... A mí me dejaron libre. Me parece que te iban a dar un billetico a ti, Pepe, porque tú eres como tú. Tú tienes esa cara de legal, de bacán. Tienes una cara de... No. Y repente, viejo Pepe, con nosotros... No, yo he podido coronar. No, no, no. Yo he podido coronar, hermano. Yo lo he podido coronar, porque si yo le pego una trompada a él. La, Pepe, no exagere. No exagere a decir esto, porque cuando te vayan a joderte... No, no, no. Yo le iba a pegar una trompada en los genitales. Señor, señor Sánchez, permiso. Permítame, rumpo. Pero déjame y cuento la historia. Yo le iba a pegar una trompada... Espérate, Pepe, es que esas historias dando tu trompada son... En los genitales. Ah, bien. Y ahí lo tumbo de una. Pero el otro tenía apuntado a José Gabriel Correa y a la cabeza. Ya tuviéramos a Pepe... Pepe, ya, ya, ya. Cálmate, no vayas a coger rabia ahora. No, no, no. Yo...